La vida nocturna desenfrenada que ha llevado a cabo Victoria Federica en los últimos meses tarde o temprano iba a traer consecuencias para la joven de 20 años, quien parece que poco le importan las críticas de la opinión pública y mucho menos las medidas preventivas impuestas por las autoridades sanitarias. Desde Zarzuela voltearía la mirada cada vez que el nombre de la hija de la infanta Elena aparece en los medios pues precisamente por hechos positivos no acaparará la atención de la prensa, sino por todo lo contrario. Muestra de esto son sus al menos cuatro últimas salidas nocturnas que ha realizado a pesar del contexto actual que atraviesa España, una de las naciones más afectadas por la pandemia. El portal 20 Minutos informó que la sobrina del rey Felipe ha sido vista en tres reuniones festivas acompañada de decenas de jóvenes sin mantener el distanciamiento social, pero la gota que derramó el vaso fue su participación en una nueva fiesta este mismo jueves. ¿Por qué es tan especial? Tuvo que llegar la policía para poner orden y apagar la música inmediatamente pues las restricciones ordenan el cierre de los establecimientos nocturnos después de la medianoche. La nieta de don Juan Carlos estaba junto a su reconocido novio, el DJ Jorge Bárcenas, con quien salió de manera forzada ya que las autoridades policiales tuvieron que llegar para enviar a todos a sus casas. Las consecuencias llegaron de mano de la ley, algo que claramente está a favor de Victoria Federica pues el gobierno ya había alertado a los jóvenes que se arriesgarían a cuantiosas multas económicas y asistían a fiestas en altas horas de la noche. Por ahora a ella no le ha tocado tener que responder por sus actos, y el mencionado medio español hizo referencia a él. Gracias por ver el video.